En un rincón de mi cueva lo haré, y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, rarezas, curiosidades. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, para aprenderla o para recordarla. Definición de bonomía de la web definición.de El vocablo francés bonomi llegó a nuestro idioma como bonomía. El término hace referencia a la bondad, la cordialidad y la simpleza de un individuo. La bonomía, por lo tanto, es una cualidad de la personalidad y un rasgo que puede advertirse en la conducta. Aquel que dispone de esta característica actúa de manera solidaria, compasiva y honrada. La filantropía y el altruismo son otros valores implícitos en la bonomía. Quien tiene bonomía, en definitiva, es una buena persona. Por ejemplo, el famoso artista volvió a mostrar su bonomía al ofrecer un concierto a beneficio de las víctimas de la inundación. O este otro ejemplo, siempre trato de actuar según lo que dicta la bonomía. Y uno más, en el mundo de hoy es cada vez más difícil encontrar rastros de bonomía. Tomemos el caso de una mujer que invierte su tiempo libre en ayudar a los demás. Suele preparar la comida en un comedor comunitario, da clases gratuitas de apoyo escolar a niños carenciados y lee cuentos a ancianos que viven en una residencia de mayores. Gracias a estas acciones, todos los que la conocen hacen hincapié en su bonomía. En cambio, un empresario que acumula una gran cantidad de dinero por explotar a sus empleados y dedicarse a actividades que atentan contra la salud de la población y que nunca realiza donaciones ni apoya campañas de bien público, no se destaca por su bonomía. Por el contrario, puede decirse que es un sujeto avaro, mezquino y egoísta que no contribuye al bienestar del prójimo ni al desarrollo de su comunidad. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.